...de todas las colonias. Algunas tienen un incremento de un 1%, otras de un 3% o de un 7% o de un 10% hasta un 15%. Por supuesto es por precio del metro cuadrado por colonia y esta tampoco es una ocurrencia de un servidor o del tesorero. Es un trabajo que se hizo por la Junta Catastral con el Colegio de Mediadores, pero con el Colegio de Valuadores de Nuevo León. Entonces en ese sentido es un trabajo muy profesional, muy a detalle y es la propuesta que estamos poniendo a consideración de la bancada del PAN y del Perret.